La posibilidad de no aumentar el valor del pasaje en bus se ve posible tras la decisión metropolitana que congeló las tarifas del metro para 2013. Según autoridades del Valle de la Burra, las cuentas dan para que no suban las tarifas en ninguna de las rutas cubiertas por 6.500 buses, busetas y colectivos ni en los 27.000 taxis del Valle de la Burra. El no aumento de las tarifas del metro es una invitación a muchos otros actores de la ciudad, no solo del transporte, sino de otros frentes a que no aumenten sus costos. Las 22 empresas agremiadas en la Corporación de Transportadores Urbanas de Medellín, que reúne el 90% del parque automotor público, ya evalúan el aumento de precios del pasaje. Sin embargo, ratifican que para decidir esperarán los llamados estudios técnicos de la canasta del transporte. Para que decidamos, con base a soportes técnicos, a una tarifa técnica, no política, qué es lo que más le conviene a la ciudad de Medellín. El diálogo para explorar las decisiones respecto al costo del pasaje estaría entre los temas analizados a partir de la próxima semana, en reuniones entre autoridades y transportadores.